Quiero cantarles a los ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirles un labio, es que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor, son de ella, que es la mujer que me más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Que lo sea nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Que lo sea nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarles a los ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirles un labio, es que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor, son de ella, que es la mujer que me más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Que lo sea nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Que lo sea nuestro cariño, llevando tu sabor Torero Sale pues se quedan medio tan estrella Sí nos vamos albergar lo que sí Clique crease Felicidades, claro que si, que se la pase lo mejor Adiós